¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Lod y estamos aquí en otro boletín informativo y analizando el tráiler y las cositas nuevas que vienen en los próximos meses y en este mes chicos y chicas porque ya va a salir Vida en Isleña o Vida en la Isla o Island Living. De verdad, yo estoy flipando, yo estoy... De verdad estoy... Que no me lo creo. Nos han hecho caso. Nos han hecho caso. Ahora lo veréis. ¿Por qué? Porque los próximos packs... Dos... Creo que uno... Bueno, esperase. Uno es una actualización. De verdad, yo para mí necesito. Necesaria, pero vamos a rabiar. Yo la aplaudo. Esa después hablaremos. Y tenemos un pack de contenido también que yo alucino, que yo de verdad estaba esperándolo, pero con ansias. Y bueno, hay un pack también de accesorios también que sí que vale, me gusta, pero para mí lo veo un poquito innecesario que tenía que haber hecho otra cosa. Pero bueno, lo considero que también... Pues vale. Venga, está bien. Pero no me gusta tanto. Chicos y chicas, para no perderos nada, de verdad, podéis seguirme por las redes sociales que estarán apareciendo en pantalla, chicos y chicas. Para no perderos nada. Porque digo todas las novedades que va a haber en el canal. Subo incluso antes los spoilers. Bueno, spoilers. Sí, sí, spoilers. Y todas las cositas relacionadas con el canal, todo lo que va a venir en él. Y sabéis que de verdad pronto, pronto vamos a tener un correo electrónico precisamente para todos nosotros. Para que me podáis contar cositas, lo que queráis, me podáis enviar dibujos. Porque me preguntasteis si me podíais mandar algún dibujo. Y yo de verdad, de hecho de Lizzy, fue de Lizzy, del reto de los 100 bebés, que queríais hacerme un dibujo. Y yo encantada, dentro de poquito, el correo estará activo y vamos a hacerlo. Y bueno, vamos a pasar. Ahora sí que sí, estamos en el rincón del Simmer. Vamos a ir a varias páginas y vamos a ver toda la información que tiene. Sabéis que está el vídeo anterior, que estará apareciendo por aquí en pantalla. Para que podáis ir, bueno, estará apareciendo en pantalla o al final del vídeo. Podéis verlo en el orden que queráis, porque vamos a verlo. Pero para verlo más en profundidad, porque vamos a ver ahora esto salteado de toda la información sobre la vida isleña. Estará en el anterior vídeo. Y nada, lo podemos ver. Última actualización. Primer listado de características. Estos chicos y chicas, va a ser la carátula de esta expansión. Y yo de verdad, pues la adoro. Me encanta, es que esto la adoro. Y bueno, ahora lo miraremos. Miraremos bien, vamos a ir por orden. Pacto Expansión. La fecha de salida, el 21 de junio del 2019. O sea, dentro de muy poquito. Para PC. Y el 21 de julio de este mismo año, también del 2019. Para consolas, para la Play, para el Xbox, para todas las plataformas. Y tiene un precio de 39,99 dólares, euros, como queráis en vuestros países. Vale, vamos al índice de, vamos a verlo todo de la descripción. Esto lo vimos ya, pero vamos a leerlo así un poquito. Explora el mundo desenfadado de sol, arena y división ilimitada. Donde crea tu paraíso particular de los Sims 4, vida isleña. Vale. Contribuyes a la causa de la conservación como si prefieres vivir sin suministros. Esto yo, ya se me ocurre un montón de ideas. Podrás zambullirte en esta singular cultura y disfrutar de todo lo que te ofrece. Vale. Actividades tradicionales, luces de estilos nativos o degusta un poco de cava. Me gusta. Y la vida se llama la isla Sulani. Yo de verdad me encanta. Bueno, nos vamos a poder relajar, chicos y chicas. Ya lo sabéis. Podemos pasear en canoa, nadar, explorar el paisaje, en una embarcación, haz un castillo de arena, tomar el sol y hasta conocer una sirena. Yo esto flipe. Por favor, yo... Ay, es que me se fue a mi querida Ariel. Yo alucino. Venga, va. Arrimar el hombro o ayuda. O sea que podemos ser ecologistas, limpiar las playas y conservar pues toda la isla. Nos podemos dedicar a las pescas, podemos hacer buceo, podemos ser socorristas. Chicos y chicas, esto es una nueva profesión. O simplemente estar bajo los rayos del sol que nos vamos a tostar. Que no tienes profesión, no hay problema. Podrás realizar trabajos esporádicos o pescar para tu próxima comida. Yo eso me encantó. Participa en la cultura local. Las tradiciones arraigadas te permiten disfrutar de lo que ofrece ese lugar. Nos sumergen en un estilo de vida con barbacoa exterior. Aprenden del folclore local. Delicias tropicales. Y cosas de hablar con los mayores. Que yo alucinaría. Y la rocha estilo isleño. Bueno, pues las actividades acuáticas. La indumentaria tropical. Las arenas, las olas. Yo alucino. Decora un oasis rústico con objetos para la casa. Y relájate en el bar tropical. En la vida isleña todo es refrescante. Salvo las quemaduras ocasionales. Me encanta. Vale, este es el trailer que lo miraremos después. No sé cuánto va a durar este vídeo, chicos. Porque puede ser que a lo mejor sea un poquito largo. Este es el logo. Aquí lo tenemos. Yo me gusta bastante. Y después tenemos esto de los Sims 4. Isla Living. Yo también me encanta. Alucino. Vamos a ver. Si estáis en mis redes sociales. Estas fotos ya las vimos. Pero hay más otras que también he subido. He subido por Twitter y por Instagram. Por si las queréis ver también. Vale. Esto es listado de características. Los nuevos. Los detalles. Tendremos un nuevo barrio. Esto será barrio. Sulani. Nueva criatura jugable. Las sirenas, chicos y chicas. Sirenas. Yo voy a hacer tanto sirenas como sirenos. Yo voy a alucinar. Tendremos nuevos rasgos. Tendremos nuevas profesiones. Y nuevos coleccionables. Me encanta. En Sulani. A ver qué vamos a poder hacer. Parece ser un mundo habitable normal. No. Un destino vacacional. ¿Vale? No es un destino vacacional. Que yo esto lo aplaudo. De verdad. Tenemos un mundo con islas. Y que vamos a poder estar todo el tiempo que queramos. Conjunto de archipiélagos tropicales. Me encanta que lo hayan hecho. El mundo lo hayan dividido. Me encanta un montón. Se entiende que podemos ir a varias islas. Me encanta. Esto va a ser una gozada. Buah. Lo voy a disfrutar, chicos. Yo ya estoy ya maquinando una serie. Me podéis dejar en los comentarios ideas de series. Pues si queréis que la hagamos. Yo siempre estoy abierta a sugerencias. Y a ver. Cambia dinámicamente según cómo nos comportemos. ¿Vale? Empeorará si ensuciamos la isla. Y mejorará si la limpiamos. Yo aplaudo esto. Que lo hayan hecho. Que lo hayan puesto de método. Me encanta. Yo voy a limpiar las playas. Seguro. Buah. De verdad. Porque yo a mí no me gusta mucho. Ensuciar. No me gusta. Y yo creo que. Es que ya que no me guste. Ya es que es personal. Pero bueno. Hay mucha gente que tira un simple papel. Te mocas. Te saca los mocos. Por decirlo de alguna manera. Y en vez de tirarlo a la papelera. Que lo tienes ahí al lado. O incluso guardártelo. Lo tira al suelo. Yo me quedo flipando. Pero bueno. Contiene un volcán. Chicos y chicas. El volcán puede explotar. Yo cuando vi esto. Y lo vi en el trailer. Que por cierto. Mi querida Lady Simmer. Hizo con varios también Simmers. También de aquí. De que estamos juntitos. De la comunidad. De verdad. Hizo un streaming por Twitch. Y yo me pasé por ahí. Un ratito. Después no pude. Porque. Y tampoco me dejó el internet. De verdad. No pude verlo terminar. Pero lo vi un ratito con ellos. Y está también. Pues si queréis ver. Esa retransmisión que hice. Está también en mi Twitter. Podéis ir a verlo. Y ver. Pues la reacción. Estaba también a Zono. Estaba también Garden. Estaba también. Muchísimas otras personitas. Que comentaron también. Y de verdad. Yo es que coincido con ellos. Y las rocas de magma. Pueden aterrizar en los solares. Yo cuando he visto que las rocas de magma. Podían ir a los solares. Buah. Me encantó. Y ahora. Esto no lo pude ver. Pero me he informado. Y he visto varias cositas. Es que tampoco quiero verlo. Porque también quiero que veáis también mi reacción. Tiene varias zonas. El mundo. Tiene zona de playa. Zona de poblado. Zona de volcán. Y estos puntos suspensivos. Yo creo que va a haber una zona oculta. Que vamos a tener que descubrir. Que yo. Yo. Por favor. Creo. Y quiero que sea. La de las sirenas. Por favor. Que sea así. Yo. Lo agradecería un montón. Vale. Vamos a seguir con la de playa y mar. Estamos primero en la de playa. Distintas interacciones. Podremos tomar el sol. Chicos. Los sims se pueden quemar. Yo quiero que mi sim se toste. Se me va a tostar al sol. Vamos. Vamos. Yo voy a flipar con esto cuando lo vea. Vamos a poder hacer castillos de arena. Y coleccionar conchas. Me encanta. Yo alucino. Y en el agua. Podemos nadar en el agua de las playas. Esto lo estábamos pidiendo los sims desde hace siglos. Siglos. Por fin lo tenemos. Vamos a poder interacciones como nadar, bucear y hacer snorkel. Yo voy a alucinar con esto. Yo me lo voy a pasar pipa. Y además. Yo como buena cáncer que soy. Me encanta el agua. Y yo voy a disfrutar una barbaridad con este pack. Tendremos motos de agua y veleros para navegar. Yo esto flipo cuando lo vi. Vamos a tener esto antes que los propios coches. Pero bueno. Me da igual. Creo que también los coches serían un poquito más difícil. Pero bueno. Tampoco es imposible. Yo si lo implementan en los juegos estaría súper feliz. Y lleno de peces tropicales. Yo creo que podremos tener varias especies más de peces. Que yo de verdad lo agradezco. Y me encantaría. Y chicos. Habrá delfines. Yo quiero un delfín. Yo quiero un delfín como mascota. Pero creo que los delfines no podemos tenerlos como mascota. Pero ya los veremos. Por favor. Elegiremos uno. Y... Ay que me atraganto. Yo soy la de la emoción. Y me va a encantar tenerlo. Podemos interactuar con ellos. Y hacernos sus amigos. ¿Veis esto? Lo de sus amigos. Vas a venir contigo. Yo voy a tener 20.000 delfines si me dejan. Guau. Me encanta. Vale. Vamos. Naida por favor sigue. Cultura local. En la isla viven habitantes locales y espíritus. Yo esto flipé. Yo quiero descubrir esto de aquí. Y los habitantes. Realizan tradiciones y ritos. Yo cuando vi esto de ritos. Yo quiero ver eso. Vamos a tener babacoas. Vamos a tener festivales. Y vamos a tener una fiesta del cava. Bebida tradicional de la isla. Y tus sins pueden aprender la receta. Yo vi esto y yo digo. Oh. Que bien voy a pasar la pipa. Y bueno. Y con los espíritus elementales que son los fantasmas. Se podrán contentos si cuidamos de la isla. Y se enfadarán si la empeoramos. Yo esto quiero verlo también. Realidadmente quiero verlo todo. Pero bueno. Me encanta. Y ahora vamos a pasar chicos a las sirenas. Por favor. Sirenas. Nueva raza jugable. Yo alucino. Y quiero mi Ariel. Quiero Ariel. Guau. Lo siento chicos. Vamos a crear a Ariel desde el primer momento en que tenga esto. Este pack. Yo lo voy a hacer. Los sins se transforman al entrar al agua. Alucinó. Guau. Me encanta. Se puede editar en el CAS. Bien. Editar el color de los cuerpos. Editar la cola y sus colores. Yo de verdad voy a flipar un montón. Pero mirad esto. Es que tienen poderes. Me encanta. Guau. Me encanta. Y tienen interacciones especiales con los delfines. Guau. Yo esto aluciné. Yo quiero ver esto. Yo quiero verlo. Por favor. Yo quiero verlo. Y sobre las nuevas profesiones. Tendremos la profesión completa de conservacionista. Ecologistas chicos y chicas. Cuidaremos de la isla y sus playas. Y parece ser una profesión activa o semiactiva. Me encanta. Y después tenemos profesiones a tiempo parcial. Que será instructor de buceo. Que yo esto lo quiero hacer. Quiero también pescador. Aunque pescador no tanto. Pero socorrista sí. Si sois ya un tiempo en el canal. Sabéis que hice una serie de los sims 3 el año pasado. De que la sim era socorrista. Quiero retomar esa serie de los sims 3. Pero no lo sé. No sé qué hacer con los sims 2. Y también ponerlo. Ser ecologista. No lo sé. No lo sé. Hay muchas posibilidades. Dejádmelo en los comentarios. De verdad. Qué queréis. Que sea la profesión. La primera profesión. Por lo menos. Qué veamos. Y los objetos de construcción. Vamos a tener muchos objetos de temática tropical. Vamos a tomar. Vamos a tener los bares tiki. Vamos a tener hogueras. Vamos a tener antorchas. Vamos a tener tumbones. Y muchísimas cosas más que todavía no nos han dicho. Vale. Motos de agua y veleros. Parece ser que siguen unas rutas predefinidas. Vale. Bien. Me parece bien. Y parece que se pueden tener aparcados en casa. Cuando yo vi esto de aparcados en casa. Aluciné. Yo quiero eso. Yo quiero tener. Y vale. Se puede construir encima del agua. Yo cuando vi esto. Buah. Para los constructores. Porque yo estoy. Soy una principiante. En esto de construir. Me cuesta. Pero lo intento hacer. Pero a los constructores. A los sims constructores. Como mi querido Ozono o Gardener. Van a alucinar. O incluso Esterilla. De verdad. Van a alucinar un montón. Y ahora. Hay muelles también. Y hay escaleras. Para subir del agua al muelle. Yo esto aluciné. Y los sims pueden saltar desde el muelle al agua. Y vamos a tener ropa temática isleña. Así que vámonos a ir al siguiente. Bueno. Esperad un momentito. Antes de seguir. Vamos a terminar con el rincón del simer. Simplemente decir. Que yo aplaudo. La nueva actualización. Va a salir el día 18 de junio. De este año. Va a salir. Y va a tener esta actualización. Que es antes de que salga el juego. Este de isla isleña. Van a introducir. Con que se han asociado. Han hecho una colaboración. De verdad. Yo los aplaudo. Por la de. It gets better. De verdad. Muchísimas. Es que de verdad. Tengo. Tengo sentimientos felices. Con este pack. Y estas nuevas actualizaciones. Porque. It gets better. Es una asociación. Contra el bullying. Para prevenir el bullying. De la gente. Que es LGTBIQ. Vale. Perdonarme. Y se han asociado. Para que. Vamos. Es que yo. Introducían contenido. Y yo estoy deseando verlo. Yo lo estoy deseando ver. Porque quiero ver. Que han hecho de la colaboración. Y que los sims. Vamos a poder hacerlo más realistas. Ya se podía cambiar. Así el género. Cambiar los cuerpos. Pero todo esto. Va a ser una locura. Yo. Tengo buenas expectativas. Y. Ole. De verdad. Por unirse los sims. A esta asociación. A hacer una colaboración. Que yo creo que de verdad. Los sims. Tienen mucho tirón. Y creo que pueden. Ayudar. A través de un juego. A. Vamos. Es que no ayudar. A concienciar. Que. Tanto. Tengas tu orientación sexual. Que te gusten los chicos. Te gusten las chicas. Puedas vivir en paz. Que no tengas a unos. Voy a decirlo. Suave. A unos. Meteme en todos. Por decirlo suave. Yo les llamaría. Otra palabra. Hijo. Ya me entendéis. Que no. Aceptan. A las personas. Que tienen. Que son diferentes. A sus pensamientos. Y a su manera de vivir. Y a lo que ellos le gustan. Pues. Que se fastidien. Porque los sims. De verdad. Han hecho una colaboración. Y yo. Los aplaudo. Así que. Después de esto. De. De mi alegría. De que. De verdad. Lo hayan. Hecho esta colaboración. Vamos. A seguir con el cast. Ahora. Sí que sí. Mirar. Esto. Vamos a ver. Ahora estamos en. Simlist. Chicos y chicas. Estamos. Ya hemos dejado el rincón del simer. Sí. El rincón del simer. Por favor. Se me había ido. Y ahora estamos en Simlist. Y tenemos aquí. Nuevas cositas. Vamos a ver. Os lo puedo enseñar así. Mirar. Este toque. Este peinado. Con. Con esto de las flores. Yo aluciné. Vamos a ver. Aquí sí. Mirar. Esto. Yo. Este cast. Esta. Esta indumentaria. Me encanta. Una barbaridad. Me parece. Súper bonita. La verdad. Es que esta vez. Se han esmerado. Bastante. Este me gusta. Este vestido. Me gusta. Pero no sé. No me termina. A lo mejor en otro color. Porque estoy viendo así rosita. Me parece que me va a gustar un poquito más. Pero también. La aplaudo. Me gusta. Vamos a ver. Y oye. Por cierto. Y el collar. Este collar. Me encanta. Este me gusta. Me gusta. Me gusta bastante. Este vestido también. Es que me va a encantar. Me va a fascinar todo. Y este bañador. Por favor. Este bañador. Es una monada. Yo a mí. Me gusta mucho. Y la verdad. Que lo admiro. Mira. Esto de buceo. Me encanta. Chicos. Me encanta. Este de buceo. Para que nos vayamos a bucear. Por ahí. A buscar las sirenas. Y los delfines. Y los peces. Yo alucino. Buah. Este. Esto de aquí. Me encanta. Yo soy muy fan de estas camisetas. Y siempre salas. Estoy. Por lo menos. Tengo varias. Para mi sim. De contenido personalizado. Y puede ser. Que. Bueno. Puede ser. No. Es que me encanta. Así os lo digo. A ver. Tenemos aquí más. Tenemos esta faldita. Esto parece que es un pareo. Faldita de estas. Me encanta. Bien. Ahí está. Muy bien. Y esto. Mirad esto. Este. Esto. Yo se lo voy a poner a mi sim. Seguro. Mirad. Lo del sujetador. Del bikini. Me encanta. Buah. Yo voy a alucinar. Y esta es la faldita del conjunto. Que me encanta. Sinceramente. Buah. Y mirad esto. Esto me parece muy isleño. Este conjuntito. Y también lo aplaudo. Lo han hecho súper bien. Yo estoy súper contenta. Para los que son ellos. Que se hacen ropa muy fea. Mirad esta falda. Me encanta también. Buah. Yo es que alucino. Por favor. Y esta camiseta. Me encanta. Una barbaridad. Yo también. La voy a poner sola a mis sims. Y es que esto me encanta. Es que no hace falta que sea de la isla. Solamente. Es que ya me encanta. Me encanta este estilo. Que están haciendo con el pantaloncito. Este que también es conjunto. Me encanta. Es que me voy a repetir. Pero bueno. Ya me perdonáis. Y esta faldita. También me gusta mucho. Para estar allí. Súper fresquita. En nuestra isla. En nuestra marca. Buah. Me encanta. Buah. Y esto también. Para cuando llevamos el sujetador. El sujetador. No. El bikini. Y esto cuando ya es ya por la noche. Así. Va súper bien. Yo ya me lo imagino todo. Y mirar este pantalon con el pareo. Me encanta. Buah. Lo siento. Voy a decir mucho. Me encanta. Pero es que es verdad. Chicos. Y esto también. Para cuando te vas a hacer surf. O incluso vamos a recoger cositas de la isla. De los desperdicios que tiran. Esto. Y con esto. Va a estar genial. Buah. Madre mía. Voy a poner un montón de atuendos. Y esto también. Este pantaloncito. Me encanta. Buah. Bueno. Ya está. Ah no. Que sigue más. No sé por qué. Este también. Este no me gusta tanto. Pero me gusta. A la vez me gusta. No sé por qué. Lo odio y me gusta. Bueno. Me perdonáis. Este ya lo hemos visto. Este conjunto. Vale. Este no. Esta faldita me gusta. Le pondría en otro color. Pero bueno. Este creo que es la misma en otro color. Este creo que es el conjunto de la de arriba. Pero esta. Me gusta esta camiseta. Le pondría en otro color. Pero bueno. Me gusta. Pero eso es por personal. Ay mira. Mira. La parte de abajo de la braguita del bikini. Con el pareo. Me encanta. Bueno. Vale. La camiseta esta. Me flipa. Esta me flipa. Así os lo digo. Vale. Y esto también. Este pantalón. Me gusta. Este sale en una de las sirenas. Porque yo para mí. De las protagonistas. De la que sale del agua. Yo para mí. Que esa es una sirena. Y lleva este en otro color. Y me gusta muchísimo. Vale. Y esta faldita también. Ok. Me encanta. Esto me encanta también. Por la tarde. De noche. Para estar allí. En lo de las hogueras. Este pareo. Es el mismo. Del anterior. Que este es el que lleva la sim. Este también. Este lo hemos visto. Buah. El bikini. Me encanta. Yo esto. Lo adoro. Buah. Por favor. Esta. Esta. Rebequita. Con esto. Me encanta también. Y mira. Lo que sí que aplaudo. Es que hayan puesto. Una sim. No la hayan puesto. A la sim. Tan delgadita. La hayan puesto. Más. Rellenita. Y de verdad. Me fascina. Que hayan hecho esta idea. Y por cierto. No lo he dicho. Mirar. Este dado. Aquí. Me fascina. Ya me. Ya me sale. Ya para del cash. Como podemos elegirlos. Me encantan. Vale. Este ya lo hemos visto. Ok. Este patalo. Lo siento también. Pero este sujetador. No. A ver. A ver. Este top. También. Me fascina. Se lo pondremos a los sims. Este conjunto. Me encanta. Lo siento. Me encanta. Buah. De verdad. Este mono. También. Me fascina. Lo. Me encanta. Es que me encanta. Y este es el conjunto. Que ya. Empezamos. Otra vez. De nuevo. Vale. Ya tenemos. Esta parte. Vamos a ir. El próximo pack. También. Porque ya hemos hecho. Todo. Ya aquí. Solamente. Está al lado del. Ah. Bueno. Sí. Está al lado de los cabellos. Vale. Es verdad. No me acordaba. Mirar este peinado. Me gusta. Vale. Un recogidito. Este peinado para las sirenas. Me fascina. Sí. Olé. Vamos a ver. Este también. Este también para las sirenas. Me fascina. Una barbaridad. Me encanta. Es que. Este es el mismo. Y este peinado. Para los isleños. Me fascina. Me encanta. Yo lo siento. Y este recogido. También. Yo no sé. Pero me fascina. Y este peinado. Que también lo podamos poner. Tanto para masculino. Como para femenino. Me encanta. Ya está. Lo he dicho. Y este peinado. Es como el de las sirenas. Aquí está el de las sirenas. Aquí abajo. Y aquí está. Simplemente. Sin los. El pelo teñido. Me fascina. También. Siendo el mismo. Igual. Es que es lo mismo. Pero. Con el tinte. Y sin tinte. Y este peinado. Por favor. No me digáis. Que no es lo más. Me fascina. También. Y este recogido. Yo tenía. Un peinado. Bueno. Creo que los tengo. Todavía no los he quitado. Del juego. Porque yo soy una loca. Del CC. Y me encanta. Y este peinado. Me gusta bastante. Un montón. Y bueno. Y este. El que lleva. Para mí es una sirena. La del trailer. Me fascina también. Y ahí lo tenemos. Este peinado. También recogido. Que es cortito. Muy, muy, muy cortito. Rapado. Me encanta. Que se lo hayan puesto también a la sim. ¿Vale? Porque no podemos ver. Vale. Ah, bueno. No podemos ver. Pero la podemos ver. Aquí. Bueno. Pues chicos y chicas. Vamos a decir. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Y sabéis que. Vamos a hacer. Bueno. No. Venga. Va. Me da igual. Vamos a seguir. 29 minutos. Lo que llevamos ahora. Pero da igual. Este vídeo. Va a ser lo largo que quede. Y mirad. El próximo pack de contenido. Ya tiene nombre. Y va a ser. Los Sims 4. Reino de magia. Esto es un render. Esto lo ha hecho un fan. Que está súper bien. Yo. Me fascinó. Cuando lo he visto. Y. Lindsay y Duke. Anunciaron en la E-Play 2019. Que el próximo pack de contenido. Será. Reino de magia. Me encantó esto. Y este pack. Saldría. Antes de noviembre. De este año. Así que. Chicos y chicas. En noviembre. Octubre. Noviembre. Vamos a tener. A las brujas. Brujos. Y yo de verdad. Espero que también pongan. Hombre lobos. Y zombie. Me encantan. Me encantaría. Que lo pusieran. Vale. También. Vamos a decirlo. Un poquito mejor. LGTBIQ. De verdad. Que fue la organización. It gets better. Esto lo he hablado antes. Pero. Saldrá. Esta actualización. Voy a ponerla. Que por si. No me acuerdo. Si lo he dicho. Porque estoy súper emocionada. Pero es bueno. Recordarlo. Que vamos a tener. Una actualización. Gratuita. Chicos y chicas. Antes del lanzamiento. De la expansión. De vida isleña. El 18 de junio. Chicos y chicas. Y ahora. Vamos a ver. Vamos a hacer. El último pack. De accesorios. Que va a salir. Este año. Es una colaboración. De Mochino. O Mochino. No sé cómo se dice. Que también nos lo anunciaron. Y será. Mochino. Es la marca de ropa. Que ya nos dieron. Las actualizaciones. Y nos dieron. Esto lo del Freezer Bunny. Que yo. A ver. Me gustó. Pero creo que. Le falta algo. Sinceramente. Creo que. Tenían que haber puesto. Un poquito más de ropa. Pero bueno. Todo lo gratis. No se. No se. Mira el diente. A caballo regalado. No se. Mira el diente. Y este pack. Tiene además. Nuevos objetos. Y contenido. Para el creador. De Sims. Y tendrá. Un nuevo trabajo autónomo. Fotógrafo. De moda. Simplemente. Porque. Un fotógrafo. De moda. Voy a tener este pack. Así os lo digo. Pero. Me encanta. Bueno. Chicos y chicas. Vamos a dejar. Este vídeo. Por aquí. Sé que no he hecho. La reacción. Porque quiero hacerlo. Aparte. Simplemente. Voy a terminar. Este vídeo de aquí. Y vosotros vais a mirar esto. Y al cabo de media hora. Que a. Media hora. 45 minutos. Vale. Chicos y chicas. 45 minutos. Vais a tener. Mi reacción. Al trailer. Cuando yo saque. Este. Este vídeo. 45 minutos. Después. Vamos. A tener. Mi reacción. Al trailer. Porque creo que se ha hecho. Un poquito largo. Demasiado. Tampoco. Y para. Tampoco aburriros. Todo. Así que. Vamos a dejarlo por aquí. Suscríbete. Si es la primera vez. Que ves uno de mis vídeos. Sabes que están. Mis redes sociales. Están abajo. En la cajita de información. Para enterarte todo. Tanto del canal. Como las noticias. De los sims. Que subo. Al día. De verdad. Cada vez que sale algo. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. En unos cuantos minutitos. Y ahora me despido. Con un chao. 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 Chao.